Esto es Cinescape y ya somos por terminar el programa, pero tranquilo, te voy a mostrar todas las opciones que hay para que estés en un ratito en el cine, ahí sentado en la butaca, te vas a Cinemark, ves una película buenaza en 3D con toda la familia, hay un montón de opciones y a continuación, en el siguiente reel, todas las opciones disponibles para ir al cine hoy mismo, Organi, hoy mismo, vámonos a ver una peli en pantalla gigante que vemos hoy. Más y más películas se suman semana a semana a la cartelera, ¿qué vemos hoy? El apuesto Chaining Tatum y el hilarante John Anhill son los protagonistas de la comedia llena de acción Comando Especial, donde ellos serán unos peculiares policías que tendrán que ir encubiertos y camuflados a una escuela secundaria, el problema será que van a disfrutar su trabajo más de lo necesario. Por su parte el gran Liam Neeson nos pone nuevamente con el corazón en la garganta, con una aventura con harto suspenso y drama en Un Día para Sobrevivir, donde liderará un grupo de trabajadores varados en Alaska que están al constante acecho del frío y de hambrientos lobos. Me muero. Los más pequeños tienen una nueva alternativa para pasarlo bomba en el cine, porque ya se estrenó Madagascar 3, Los Fugitivos, que viene con un impresionante 3D que te dejará boquiabierto. Así que, si quieres continuar viviendo las más disparatadas aventuras junto a Alex y su mancha, no te la puedes perder. Si aún no ha sido haber Blancanieves y El Cazador, no sabes lo que te pierdes, porque esta nueva versión del clásico cuento protagonizado por Kristen Stewart, Chris Hemsworth y Charlize Theron, además de haber recibido buenas críticas, la está rompiendo en la taquilla. Michelle Williams y su interpretación de Marilyn Monroe te dejarán maravillado cuando vayas a ver Mi Semana con Marilyn, que con una romántica historia arrancará más de un suspiro. Eso sí, en contaditas alas. Sin dar trego a el sinigual Will Smith junto a Tommy Lee Jones y Josh Brolin, continúan firmes en la cartelera en Hombres de Negro 3. Y es que la mezcla de comedia, alienígenas y detectives secretos sigue siendo éxito seguro. Finalmente, Richard Gere ha puesto de vuelta y media las alas en Misión Secreta, donde la búsqueda de este implacable asesino traerá más de una sorpresa. Uf, harto para ver y poco tiempo para hacer. Agenda bien tus días, escoge la película que más te guste y nos vemos en el cine. Bye, bye. Ahora solo depende de ti que empieces a mandar, mira, mensajitos por Facebook, tweets, mails, mensajitos de texto, lo que sea. La cosa es ir al cine hoy mismo. No hay nada más chévere que ver una pela en pantalla gigante. Así que vámonos al cine. Y tenemos premios antes de irnos, mira, de Blancanieves y El Cazador. Nos han mandado el libro original de la película que viene con su postre. Ahí está, a ver, Juancito, es el póster, que es un póster, un mini póster, pues, pero ahí está Charlize Theron, Chris Hemsworth y Kristen Stewart. Y el libro oficial de la pela te lo regalas sin escapar. Además, Men in Black, ahí está. Ah, y también un kit ejecutivo que viene con tu lapicero, mira, su cajita, ¿sí? Y tu portatarjetas, chévere, Men in Black y tu lapicero. Y por último, un mazo de cartas, pero alienígenas, alucina. Mira, ¿viene tu carta así? Mira, por un lado la carta es negra. ¡Por el otro! También. ¿Cómo? Pero tiene el truco, porque es para visión extraterrestre. ¿Ves? Si la pones así en la luz. ¿Ves o no? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Se ve o no? Entonces es divertido porque puedes jugar con tus amísteres, así, con tu carta negra. Así que chévere. Si quieres cualquiera de estos premios, www.ameriquete.com, tuve la dirección que se convierte en Will Smith, en Tommy Lee Jones, en Chiqui de la Vincote. Es un extraterrestre horrible y Chiqui, regio, regio. Vámonos al cine, más tarde. Eso sería todo, Cine Cinturión América. Nos vemos mañana en Tech. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!